Siguiendo con las vías de administración en pequeños animales, las vías más comúnmente usadas son la vía subcutánea, que la realizamos en la parrilla costal en los caninos, la vía endovenosa y la vía intramuscular, que las vamos a hacer en los grandes grupos musculares. La vía subcutánea se realiza en la parrilla costal donde se encuentra la piel más laxa, lo que hacemos es limpiar la zona, hacemos una antisepsia y lo que hacemos es desacoplar el capuchón y con el bisel de la aguja hacia un lado inyectamos, ya que si lo hacemos al revés actúa como sacavocado y le duele mucho al animal. Yo voy a hacer la muestra ahora con el capuchón puesto de la aguja. Lo que hacemos es levantar la piel, si se fijan se forma un triángulo con la piel del animal y lo que hacemos es inyectar en la base de ese triángulo. Una vez que insertamos la aguja, hacemos una pequeña aspiración para cerciorarnos de que no estemos en un vaso sanguíneo y luego que si no sale sangre procedemos a la aplicación del medicamento. Un error bastante común es hacer el pliegue de piel y hacer mucha fuerza y a la aguja, al ser tan filosa, atravesar la piel de ambos lados. Es un error muy común a tener en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!